Disculpe, señor Doruk. Tiene que firmar esto. ¿Me dejas un boli? Claro. Aquí tiene. Lo firmaré más tarde. Bien, señor. ¿Enfermera? ¿Está buscando a un paciente? No, te estaba buscando a ti. Oye, qué sitio más malo para poner el nombre. He tardado dos horas en encontrarlo. Te olvidaste unos papeles en el hospital el otro día y he decidido traértelos. Ashley, no voy a mentirte. Siento haberte molestado, pero me alegro de volver a verte. ¿Por qué? ¿Te ha bajado la tensión? ¿Te pasa algo? ¿Estás bien? No, Ashley. Verte me da energía positiva. Así que vas a tener que dejarme que te invite a comer. Muchas gracias, pero es que ya he comido. Y además he quedado para tomar café con Hayat. En otra ocasión. Imposible. Esta es una empresa seria y Hayat está trabajando, así que... No va a poder ser. Si solo estaré con ella diez minutos, no es nada. No molestaré. Imposible. ¿Ni siquiera un poquito? Hay alguna piedra por aquí. Le tiraré una piedra a la ventana para que se asome. ¿Qué tipo de empresa es esta? ¿En qué condiciones tenéis a los trabajadores? ¿Cómo es que una no puede entrar a ver a una amiga un momento? Estoy decepcionada. Me has engañado. Ashley, me encanta picarte. No puedo evitarlo. Si tanto te gusta, te doy permiso para hacerlo, pícame. A mí también me gustan mucho las bromas, pero no te pases. Tengo mucho gel. Tengo que ir a Malasia a supervisar la apertura de las nuevas tiendas. Lo siento mucho, pero no pasa nada. Podrás fijarme por carta o por mensaje. Sí, claro, pero no será lo mismo. No, no será lo mismo. Bueno, no te preocupes. Lo cierto es que me preocupan mis hijos. No sé si voy a poder estar alejado de ellos. ¿Tú tienes hijos? ¿Estás casado? No, ya no. Me divorcié. Después de tener el tercero. Mis hijos son lo más importante para mí. ¿Tienes muchos hijos? Tengo tres. Tinky Winky, Lala y Pop. ¿Pero tú estás sordo o qué? Te he dicho que no te pases. Acabamos de hablar de eso, de lo de picarse. Acabamos de hablarlo, ¿verdad? Venga, Ashley, perdóname. Pero deberías haber visto la cara que has puesto cuando... Te he dicho que tenía tres hijos. Impagable. Bueno, aquí está el showroom. Date una vuelta. Yo tengo que ir a firmar unos papeles ahora. Luego tomaremos un té y verás a Hayat. ¿Vale? Vale. Vale. Aşk laftan anlamaz. Amaz.